¿Sabés lo que es un clásico? ¿Pero un verdadero clásico? Todo Uruguay en el clásico Ruedo del Prado. Llega la exposición más grande del país. Expo Rural Prado 2024. Abrimos este último capítulo. Gracias por los mensajes que nos hacen llegar al teléfono de la producción Reitero. El viernes 6 de septiembre está comenzando la edición número 119 de la exposición del Prado. Hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Bonino, legendario de la Asociación Rural del Uruguay, que seguramente va a estar en el ingreso de animales, lo que antes le llamaban la admisión, ahora el control de calidad. Vamos a hablar con el doctor Jorge Bonino, con Juan Ignacio Mangado, presidente de la Sociedad de Creadores Tolando del Uruguay, con Rafael Elordoy, también presidente de la Sociedad de Creadores de Corridal, y con Luis Pedro Elordoy, presidente de los suinos, de la Sociedad de Creadores de Suinos, es también jurado en esta edición como hace tantos años. Todo esto en la agenda y lo vemos a continuación. Sumate a la mayoría con Zambrano. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Lindo! La Real del Prado es un evento en primer lugar que está encadenado con todos los eventos que se hacen en la región, ¿no? Y yo creo que si vos las comparás, el Prado me salió a sacar la camiseta. En lejos la más representativa o la mejor en lo que es, dejemos de lado los tamaños, a mostrar un poco lo que se hace en el campo. Originalmente era solo la genética, hoy no es solo la genética, porque vos tenés muchísimas charlas, muchísimas jornadas, muchísimos stands, donde se habla mucho de la agricultura y de todo tipo de explotación, de los pequeños productores, horticultores, fruticultores. Es decir, se abarcan, casi todos los temas están acá presentes. O sea que eso hace que sea un gran evento donde los centros, por lo menos para la gran mayoría, que estamos del otro lado, por decirlo de una manera, y no me gusta hablar del otro lado y del lado, porque es lo que se trata de romper en el Prado, es la genética. Y ahí es donde también lo que se pretende es que la ciudad vea lo que se hace en el campo, lo que tenemos, el gran valor que hay, lo que ha trabajado una parte importante de Uruguayos, en bien del país y por ende de todo, y que es referente a nivel de América y del mundo. Y bueno, entonces es ver en 15 días cómo moviliza ese campo, que da tanta fuente de trabajo y el principal fuente de ingresos de divisas al país, que eso chorrea para todos, pasar juntos, pasar bien, comentarles, contarles, mostrarles, verles, y además aprovechar a toda la parte de negocios con las muestras industriales, los stands, reuniones, ventas de reproductores, etc. Es una muestra del trabajo, del trabajo de la producción nacional, del orgullo de la genética de nuestro país, y es traer a la ciudad, traer a Montevideo, justamente el trabajo que todo el cabañero y el productor hace durante todo el año, y mostrarlo, y también un tema de sociabilizar con los pares. Así que, felices de ya estar cerquita de otro Prado. Es un encuentro, ¿no? Es un encuentro de todos los que, en definitiva, trabajan por lo mismo, ¿no? Por mejorar la genética. Es un encuentro de todo lo mismo. Acá nosotros compartimos el churrasco a mediodía con los cabañeros, con los empleados, los que vienen a preparar los animales, los que vienen a cuidar los animales. Es un momento de confraternidad muy lindo. Parece que cuando uno sale de la cabaña con ese ejemplar, macho, hembra, y lo pone en la pista, uno sale de la cabaña con el gran campeón, y después viene y se encuentra con un nivel genético brutal en el Prado. Yo recién hablaba con el presidente de Corri, era justamente que mi hermano, hace muchísimos años, que traía algún criollo, que lo cepillaba en la caballeriza, y lo bañaba, y decía, no me pueden ganar. Y cuando llegaba acá, a los cinco minutos me decía, me roban. 14 modelos de mixer, robustez, durabilidad, y respaldo post-venta los 365 días del año. Financia Banco República BBVA, Itaú, Santander. En Expo Rural Prado, visite nuestro stand junto al ruedo. Mari, respaldo asegurado. Bueno, sin duda que es un momento de mostrar nuestra genética, un momento de encuentro con amigos, muchas veces es el momento del año que nos juntamos de toda parte del país, y realmente tiene algo muy lindo la correa, que es una gran unión entre los cabañeros, y eso perdura en el tiempo, y es algo que hay que resaltarlo, y muy lindo, ¿no? Y uno trabaja todo el año, ¿no? para venir acá y llegar a la Rural del Prado. Trabajás todo el año, como siempre digo, los que tenemos la cabaña en nuestra sangre, empieza todo eso del día que encarneramos esa hueja, la inseminamos, y ya empezamos a hacer el proyecto de ese cordero cuando nazca, y que va a ir al Prado. Es parte de eso, y es algo muy, muy lindo, ¿no? El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Para mí, como la Rural del Prado, una segunda casa. Venir todos los años y ver el Prado de vuelta, son como las vacaciones que tenemos. Lo preparás todo el año, ¿no? Todo el año atrás de ello, y buscando la perfección para venir y poder estar acá y disfrutarlo. Escritorio Dutra. Más de 125 años dedicados a los negocios rurales. Mirá, después de 55 prados entre pecho y espalda, te digo que es la muestra más importante que tiene la ganadería, no solo en el Uruguay, ¿no? Es una muestra... Acá se han generado, se han gestado a través de los años con las mejoras genéticas que logremos tener el campeón mundial de Jereford, el campeón mundial de Arberdinangus, la mejor vaca, tres vacas en el top ten de Holando a nivel mundial. Y eso es el trabajo de muchos años, de mucha gente, de mucha familia, de mucha... muy tradicional. Es una cosa que emociona mucho. Esto se hace... se le brinda muchas horas, mucho cariño y mucho pensamiento, porque los cruces genéticos y los trabajos genéticos son la elaboración de muchos años y el Prado es el trabajo de muchos años y de un año intenso. O sea, terminamos el Prado y ya estamos pensando en el que viene. Gracias por los mensajes que nos hacen llegar al teléfono a la producción. Ustedes pueden encontrar absolutamente todo en los portales o en la web de la Asociación Rural del Uruguay Expo Prado. Las entradas, los horarios, las actividades, en fin, está todo publicado en un gran trabajo que lo hace, como siempre, División Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay. Un año que promete y bastante. Estamos preparando también para el domingo a las 12 un programa especial de lo que fue la conferencia de prensa organizada por la Asociación Rural del Uruguay aquí en el predio de la Rural. Reitero, este domingo a las 12. Hay mucho para contarles de esta edición que se viene y que quedan muy pocos días. Señores, buena jornada para todos. Que pasen muy bien. Llega Expo Rural Prado 2024 la exposición más grande del país. Expo Rural Prado 2024 del 6 al 15 de septiembre.